se espera la participación de por lo menos ciento ochenta tenistas originarios de diferentes estados de la república en lo que será la segunda etapa de la gira nacional de tenis certamen que se desarrollará en las instalaciones del club británia en Jalapa Veracruz así lo informó a Bertano Cruz Mejía presidente de la gira a nivel nacional. Tenemos desde 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 el mini tenis tenemos categoría A, B, C, D, tenemos categoría mayores, menores, el mini tenis, tenemos la categoría mixtos, tenemos dos categorías de mixtos, una categoría A que es la muy atractiva porque viene bueno vienen jugadores, viene la 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 mamá de del tiburón de César Ramírez está participando y me acaba de decir que ya está inscrita, viene, ellas empiezan el día de mañana, van a ver muy buenos partidos, como te comento todos vienen y se divierten, ¿por qué? Porque están viendo qué es lo que está pasando en las canchas, están esperando a que a que termine su partido, entran a a jugar y aquí se quedan porque es además no es nada más de decir juego y ya me voy, no se tienen que esperar porque tenemos rifas, no es ya ya perdí, ya me voy. Cruz Mejía adelantó que además de Veracruz la gira comprende otras entidades de la república, para más deportes, Nacho Reyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!